¿Cuáles son los requisitos para evitar las demoras y las barreras innecesarias? Una causal conocen alrededor del 46% de los hombres y el 56% de las mujeres, pero las tres causales el porcentaje es muy bajo y esto es lo que genera que se preste para abusos y para retrasos y barreras innecesarias. El problema es cuando se ponen estas barreras y todo se tiene que ir a tutelas, pues toma un tiempo lo que hace que la interrupción se tenga que prestar a edades gestacionales más avanzadas. Son pocas las instituciones que tienen experiencia y que tienen la capacidad y la formación para poder prestar servicios en edades gestacionales avanzadas. Por lo tanto, esto hace que las mujeres estén sometidas a un riesgo. ¿Y qué es lo que hacen muchas veces al poner estas barreras? Empujar a las mujeres a la clandestinidad. Si no lo pude hacer a través de mi EPS, buscaré por fuera del sistema a alguien que me pueda prestar el servicio y muchas veces son víctimas de abortos inseguros. Gracias. 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 Gracias.